Por allá por el 1989, que nosotros contábamos con X edad, sucedió algo en la sociedad norteamericana, un evento que recuerdo haberlo visto mucho en los medios de comunicación, se le dio mucho seguimiento, que fue el asesinato por parte de sus hijos de un señor llamado José Menéndez, era un tipo de mucho dinero en Estados Unidos. Se le dio mucho seguimiento mediático a ese caso, por lo extraño de que los hijos asesinaran a ambos padres, a José y Kiki Menéndez. Entonces, yo cada vez que hablamos de este tipo de temas, yo siempre digo que en esos tiempos la información era poca. No era como hoy día, que tú te sientas frente a un aparato de esto y tú consigues información hasta del ama de llave de ellos, dónde nació, cualquier tipo de información. En ese entonces era lo que salía por los noticieros, que tú podías, ese era el acceso que tú tenías a los casos. Y bueno, así mismo yo lo veía en los casos, pero no le puse importancia. Pero es un evento que se quedó en el imaginario popular, de que hubo dos muchachos ricachones que mataron a sus padres, los Menéndez, así era que se le llamaba, el caso de los Menéndez. Entonces, hoy día, en 2024, se rescata esa situación a través de una serie de Netflix llamada... La serie es el encabezado de Monsters, pero eso es como una colección de series que ellos hacen bajo ese encabezado. La anterior fue el caso de Jeffrey Dahmer, que fue exitosísima. Ahora sigue la historia de Lyle y Eric Menéndez, bajo el encabezado de Monsters, que precisamente está en el número uno ahora mismo de las más vistas de Netflix. No necesariamente por eso la estamos conversando, sino porque vivimos la época, vivimos el momento en que eso sucedió. Pero la serie comienza dando pinceladas de los personajes, introduciéndonos al mundo de estos dos muchachos y su padre, y más o menos el entorno en el que ellos vivían, porque llega un momento en que hay que saber qué fue lo que pasó. Pero ya, qué sé yo, cuántos años después, y los muchachos ya presos, ya son dos viejos en la cárcel, uno se va enterando en la serie de más o menos qué cosas llevaron a esos tipos a decidir agarrar dos escopetas y ejecutar a sus padres. Y la serie lo hace de una forma muy efectiva. Creo que las interpretaciones están muy bien logradas. El papel del padre, José Menéndez, lo hace Javier Bardem, y la madre es esta muchacha. Chloe Sevigny. Chloe Sevigny, que ella siempre se ha destacado por hacer papeles así bien, bien complejos. Desde siempre su filmografía ha sido así. Y creo que no por ser la más popular de Netflix, es baja en calidad. Tiene muy buena calidad de producción. La recreación de la época está excelente, tanto visual como musicalmente, porque parece ser que a uno de los muchachos, creo que a Eric, le gustaba mucho el grupo Milly Vanilli. Entonces la serie utiliza mucho la música de ellos. Irónicamente, porque Milly Vanilli al final resultaron ser unos estafadores. Entonces va muy bien el ritmo de la serie, un ritmo fácil de seguir para el gran público. No me sorprende que esté en número uno. Bueno, yo no diría que es fácil de seguir, porque el tema de la serie no es fácil de digerir. Pero tú sabes que esos temas encantan a la gente, porque la verdad fue la más popular de Netflix por varios, por varias semanas. Sí, pero que tú sabes que hay gente que digiere más rápido que haya una persona que le quite la vida al otro y lo vuelva a trozos. Y ese tipo de cosas que lo que plantea la serie de los hermanos Menéndez. Sí, tiene el tema de porque al final del día, cuando una persona decide hacer un acto como ese. Debe haber un bagaje, debe haber una razón y la serie te explica una serie de abusos que ellos vivieron de parte de sus padres y que lo llevaron a un nivel emocional inmanejable. Sin justificar el acto final, pero creo que al final del día, cuando tú ves esa situación, me trae a la mente el hay un científico que se llama Sam Harris, que él hablaba sobre el libre albedrío. Él tiene una charla sobre el libre albedrío y él dice si yo tuviera el cerebro de un psicópata, yo tuviera ahora mismo actuando como un psicópata independientemente de si yo quisiera o no quisiera. Entonces, lamentablemente, las cosas por las que su individuo pasaron lo llevaron a eso, indefectiblemente. Entonces, qué tan víctimas son ellos, verdad? Qué tan monstruos son como lo pone la serie? O quizá el monstruo es otro. Esas son de los planteamientos que te hace la serie. Mira, es interesante eso que tú dices de que es el encabezado. Es como la serie. O sea, es una serie de historias. Exactamente, como una colección. Una colección. Un universo monstruo. O sea, una galería de monstruos. Un metaverso. Bueno, aquí en este metaverso el nombre es muy, o sea, el nombre en plural es bien, es bien adecuado porque aquí vemos que son monstruos realmente. Los que forman a estos dos monstruos, a Erick y Lai Menéndez. Entonces, definitivamente José Menéndez era un monstruo. Sí, por lo que se bueno, si tomamos, si tomamos en cuenta lo que se ha dicho y de que como públicamente el mismo José Menéndez se comportaba para con sus hijos. Era un monstruo. Era un monstruo. Era un tipo que recibió una educación muy dura, muy rigurosa, como le pasó a nuestros padres, como le pasó a nuestros abuelos. Y él, digamos que se corrió de rosca y exigía más de sus hijos. Tenía que ser perfectos. Tenía que ser, tenía que lograr lo que él logró, pero todavía con más exigencias. Sí, eso, eso se lo inculcó a sus hijos y lo inculcó de mala manera. Supuestamente está el fantasma del abuso sexual y uno dice todo en su puesto. ¿Por qué? Sí, porque yo digo todo en su puesto. Porque de acuerdo a lo que vemos en esa, esa miniserie. Exacto, lo que plantea la serie. Porque siendo una historia que se desarrolló a finales de los 80 y en los 90, creo que el veredicto en cuando fue 92, 91 fue por ahí. Sí, fueron un par de años. Fue por ahí, como 91, 92, no más de ahí. Bueno, cuando de aquí se dedica el veredicto, fue 92, vamos a suponerlo sumo 93. Estamos en una época diferente a esta. Totalmente diferente a esta. En muchísimos sentidos totalmente diferente. Y de repente vemos que en el filme o en este telefilme de varios episodios, pues ves este fantasma acusador, este fantasma que pide reivindicación. Bueno, yo siento que hay un código HACE de lo políticamente correcto ahora. Si antes teníamos el código HACE oficial, aquí lo tenemos. Aquí se necesita una reivindicación. ¿Por qué lo digo? Independientemente del monstruo que es José Menéndez, vemos una escena donde él llama a su madre y le reclama porque abusó sexualmente de él. Y bla, 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 bla. Y tú dices, mira, un hombre con la coordenada de José Menéndez y como se ha construido y como nos presenta el personaje, no va a hacer eso a su madre. No le va a hacer eso a su madre. Yo creo que ese hombre está hablando más. Ese José Menéndez está hablando con el presente y me parece que es una un acto de deshonestidad para con la historia que me estás contando. Hermano, él es un monstruo. Deja que se desarrolle lo que hace es reprobable y execrable si quieres, pero no vengas con eso. No sé, no sé, no sé si ustedes me entienden, pero eso es una es un acto de deshonestidad. Yo no lo vi eso en la película de Jeffrey Dahmer tanto en el documental sobre Jeffrey Dahmer. Hubo una suerte de de sí, de speech man social de una señora que fue la que lo denunció, me parece a Jeffrey Dahmer. Al final. Y sí, y ella dijo un par de cositas como tú dices, bueno, eso es más habla de hoy, pero a ver, la comunidad negra realmente si tiene algo es oprimida. Y desde ahí hasta ahora y hasta ahora y estamos en los 90 y un hombre blanco se podía salir con la suya. O sea, más claramente, sí, eso puede ser. Ahora que venga José Menéndez y que tú me vengas a mí a decidir que ay mami, tú me hiciste daño y yo llorando. Hermano, un hombre que de una un hombre que no soportaba una sesión psicológica con los hijos. Muy out of character. Media hora no aguantaba. Mami, voy, miren, soltemos esta vaina. Sí. Y que explota, no, 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 miren, escúseme, pero ese no es José Menéndez, ¿no? Eso, eso que tú dices, eh, comparto y extiendo un poco al hecho de que a mí me parece, primero, eh, so, esta antología o esta colección de monstruos que tiene Ryan Murphy como proyecto, se enfoca mucho en ellos, ¿no? Yo me he acercado a las, me había acercado a las historias pensando que era, por ejemplo, como la de O.J. Simpson, que fue un, una cosa del proceso, que me parece más interesante, ¿no? El auscultar el proceso y revisitar ese proceso. Y en ese sentido, los prefiero, prefiero los monstruos procesales. Yo también pensé que iba por los monstruos procesales. Sí, por deformación profesional, prefiero los monstruos procesales. Pero en este caso, a mí, yo les comentaba, le decía José, es que a mí me parece que entiendo el punto de la gravedad y que es una historia muy dura y muy difícil, pero siempre fueron malos. O sea, no, 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 todos, toda esta gente en esa película, en esa serie, todo el mundo es malo, 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 profundamente malo, malo. Sí, sí, no, el, eh. Yo creo que no hay un espacio para el contraste. Esa escena de él haciendo este reclamo y justificándote el hecho de que es una sucesión de abusos que han hecho. Por lo general siempre es así. Y es un ciclo, es un bucle que están metidos que nadie va a romper eso, no se va a romper el círculo, como la peliculista aquella. O sea, no, no va a haber una salida para nadie ahí y eso se puede replicar en mucha gente o en el mismo, en los mismos miembros de la familia que también lo han sufrido. Y yo creo que como creación de los personajes, porque esta es una historia de ellos, de cómo, de cómo, de cómo desarrollaron esos personajes. No hay escala de grises, son malos, malos, malotes. Siempre. O sea, tan dañadísimo. Todo el mundo. Sí, porque desde el principio andaban saqueando casas. Hasta la mamá, o sea, no hay, ahí no hay como, o no existió, o es lo que es lo que, con lo que te quedas de la serie, que ahí no había salida para nadie, nunca lo, nunca lo hubo. Porque todo lo que cuentan, no solo lo que sucede mientras está pasando la serie, sino lo que cuentan del pasado, siempre es malo. Me casé contigo por un asunto estratégico. Yo nunca te quise, yo no debí de casarme contigo. Pero estoy obsesionada contigo. En el caso de la mamá. Y de que, entonces yo en vez de recriminar lo que estaba pasando, estoy celosa de mis hijos. Una locura. Y yo decía de que, wow, pero esto es demasiado. La verdad, a veces supera la ficción, pero se supone, según pude investigar, que ellos abordaron, como que hicieron una ensalada de todas las diferentes teorías que se manejaron, tanto en el proceso, como fuera del proceso, de las relaciones incestuosas, de la historia de ellos como pareja. También Menéndez tiene una vinculación muy fuerte con lo que sucedió con integrantes del Grupo Menudo. Sí. Que sale, ¿no? Su director creativo, el creador, ¿no? Del Grupo Menudo sale en la serie. Y uno sabe, pues, todo lo que siempre se ha dicho de ahí, supuesta y alegadamente. Sí, porque Don Menéndez trabajaba en la industria del entretenimiento. Correctamente. Se dedicaba a eso. Laquero, te va a ver, laquera. Un tipo super exitoso. Y viendo lo que está pasando con Puff Daddy, todo lo que ha salido de casos anteriores, eso es o Domingo Morra, está más que claro. Sí, como que no te hace tantos ruidos viendo tantas bailas. Eso está más que claro. Pero como esto es un instrumento que parte de la ficción, y creo que la maldad como mecanismo propulsor de los personajes constante, como una cosa que se derrama, es algo que no cesa la maldad en esa historia. Porque es un monstruo. Pero creo que eso no fue tan así, y que la reiteración que hay constante de los abusos, que no se enseñan, pero se relatan en una verborrea que uno no sabe dónde metes. Es tan explícito que tú no sabes dónde meterte. ¿A qué te lleva? O sea, ¿qué te aporta eso? Yo creo que eso es más un recurso de los creadores. De choque. Exacto, en vez de plantearte una escena donde tú veas cierto abuso sexual. No te lo diseño, te lo cuento. Te lo cuentan, y tu mente es la que le da la intensidad. Yo pienso que es un buen mecanismo. Sí, pero lo que dice Dayan es cierto, porque hay un episodio donde se hace gala de ello, y quizás debió, quizás debió pasar antes, porque es el mejor, o sí, quizás debió pasar antes, es el episodio 5, donde Eric, me parece, cuenta el abuso que sufrió de su padre. Eric es el más pequeño, entonces él es el que carga el peso del abuso más grande en la casa. Sí. Porque, supuestamente, ¿verdad? Porque siempre de acuerdo a los menéndez, a los jóvenes menéndez que se la enviaron a sus padres. Él, de él abusaba a su papá, pues llegó a abusar a su hermano también. Entonces, ya por ahí, ya tú sabes lo drástico, lo duro que es para él eso, porque además ama a su hermano, lo amaba muchísimo, o sea, hermano, lo quería mucho, ¿no? Eran muy unidos. Eran muy unidos. Entonces, digamos, en un plano, en una sola, aparentemente una sola toma, que se va acercando a él muy despacio, hablando con su abogada para que le confiese todo. La abogada siempre en el episodio va a estar de espaldas y él termina en primerísimo, primer plano, cada vez más ahondando en ese relato. Creo que eso debió, ese recurso debió aprovecharse más y no insistir tanto en lo que dice Dayana con el... La descripción. No, y con acciones y la acción, o sea, los reiterativos. Son unos demonios, son esto y aquello, pero oye, me son unos monstruos, pero oye, espérate, ya, espérate. Y es una maldad sin fin, obviamente, no lo justifico, sino que entiendo que tú tienes que... Si ya tú te vas a centrar en ellos, tiene que haber un atisbo de humanidad, alguna grietita, que te enseñe más o menos que eso eran gente, que fueron personas. Claro. Y el que lo llevó a hacer eso, pero no tiene ningún recuerdo, ninguna relación positiva, ninguna memoria buena como familia, de ningún tipo. De hecho, no. Todo mal. Habría que ver qué tanto tiene eso y de dónde ellos consiguieron la información. Pero yo no lo estoy viendo ya ni como persona, ni como... No, yo lo estoy viendo ya en la estructura narrativa de tú moldear esos personajes desde el punto de vista que tú quieres desarrollar en tu universo monster. Sí. Tiene que darle contraste. Tiene que explicar esa evolución hacia lo monstruoso. Porque ellos no nacieron así, él no nació así, Menéndez no era así. Lo que te dan son como detonadores de eventos de su vida, que todo mal, ¿eh? Todo mal. No, y el novio, José Menéndez es un monstruo porque su mamá abusó de él. Y eso tú dices, espérate, eso es automáticamente así. Porque si se va para allá, tú entiendes, es malo un abuso. No estoy diciendo que no estoy justificando. Ahora, tú te vas para allá, pero ¿qué lleva que José Menéndez sea tan abusador y sea tan abusador? Sí, está. Porque su mamá abusó de él sexualmente. Porque ese es el de todo. Solo quiere hacer él llorar y lo... Tú entiendes, lo vuelve el otro. Pero es una escena que no se encadena con otra porque es completamente fuera de lo que indica su personaje. Y de afrontar por teléfono. O sea, no me parece creíble. Y el cine tiene que ser ante todo creíble. No tiene que ser verdad, pero tiene que ser creíble. ¿Quieres que te diga algo? ¿Para mí qué pasó? Netflix. Sí. Miren, señores, como estamos en la colección política, estamos hablando aquí de una miniserie de abusos sexuales. Tienen que poner... Este video no lo vamos a monetizar porque Edu no ha dejado de decir eso. Y telecine cristiano. Venga. Cruce te siento. Pero es que, obviamente, porque para ellos lograr esa escena, no hubo testimonio de José Menéndez porque tiene la cabeza abierta en diez pedazos. Exactamente. Eso tiene que haber sido incluido por los productores de la serie. Obviamente entiendo a Ryan Murphy que realmente el true crime se ha vuelto un fenómeno peligrosamente popular. Sí. Porque estos casos, estos casos se vuelven súper populares en la gente. La gente lo disfruta mucho, lo consume muchísimo. Pero yo que me recuperé, ¿no? Estoy en proceso de recuperación de la gente que veía mucho true crime y Discovery ID. Después de yo agotar un proceso de rehabilitación, siempre me detuve. Yo dije, ¿pero esto qué me aporta? Tuviste una pequeña recaída con los Menéndez. No, no contraindicado, ¿no? Dije, velo a tu propio riesgo. O sea, ¿qué te aporta el tú escultar esas historias terribles que nos marcan como sociedad, que nos dividen y que solamente nos señalan nuestra oscura humanidad por puro entretenimiento? Coño, sí, este era un episodio para el doctor, para el doctor Sánchez. Tú sabes que se hizo una filia que se llama hibristofilia, que es la gente que siente excitación por gente así, por Charlie Manson, por la gente Dahmer, que tú te enteras después que esa gente recibe en pila de cartas de mujeres, que se quieren casar con ellos, que eso es una enfermedad. Sí, van a los juicios a verlos en persona. Eso es una enfermedad. Yo no sé, aparentemente el que hace algo grande, sea bueno o malo, de alguna manera acapara la atención o admiración de personas, porque estos tipos tomaron una decisión gigantesca, la llevaron a cabo en el sentido del detrimento humano, pero lo hicieron. Entonces quizás eso genera algún tipo de admiración. Porque si tú, si es ficción, tú dices, bueno, son ejercicio creativo, seven, ah, bueno, los siete pecados capitales, ah, bueno, qué interesante, ah, mira, qué, pero esto pasó de verdad. Pasó a sí mismo, sí, y lo de Dahmer también. Y, o sea, esto es real, yo me quedo con el universo de Ryan Murphy, que él tenía, él estaba haciendo como unos experimentos de, como de cosas que pasaron en el viejo Hollywood, que él tiene Feud, no sé si se dice bien, así que ese es el conflicto que tenían John Crawford y Betty Davis, a raíz de, en la filmación de Whatever Happens to Baby Jane, esa película, ¿no?, que tiene en sí misma muchísimo mito y leyenda, y me pareció chulo, y esa serie está espectacular. Pero lo que yo digo, esto es como tú alimentar un monstruo, por ahí viene, di que la de Yolanda Saldívar, no sé si la va a hacer Ryan Murphy. La verdad. Pero eso va a ser, di que lo que le pasó a Selena, pero desde el punto de vista de Yolanda Saldívar. Ay, mi madre. ¿A quién le importa eso? No, pero la vamos a ver. No, pero esa es una monstrua que no la mira nadie. Ahí se detiene el hibri-vaina que tú dices. El hibristofilia. El hibristofilia, porque además es fea, no se parece a nadie, y coño, y mató a Selena, Selena está buenísima. Sí, porque también. Bueno, pero ese no, ese, no quiero que nos quedemos con ese asunto superficial. Ahora, tú dijiste algo, y esto no tiene ya nada que ver, porque miren, véanla, véanla, ¿eh? Véanla, y además. Sobre todo, no se pierdan el episodio 5. Sí, no se pierdan el episodio 5, que está bien. Ahora, la parte de Investigation Discovery, ¿verdad? Ajá. Tú sabes que a mí me da más horror ver cualquier, que ver cualquiera de esta vaina, de estos tipos, de estos monstruos que se mataron, mataron a la familia, y que matan a 12 hombres de capitán. A mí me da más miedo ver los programas de acumuladores. ¿En qué canales quedan eso? Eh, eh, eh. Porque yo tengo una vaina medio acumulador, y cuando yo veo ese tipo de cosas que me acuerdo, y ahí recojo. ¿A dónde puedes llegar? Ay, que yo digo, diablo, así yo puedo terminar mi esquina, pa, y recojo. Tipo que con el tiempo eso se va empeorando. Eso no se ve. Exacto. Eso no está en una vaina de streaming. Ah, yo he visto. Porque ya no tengo cable. Yo he visto parte de programaristas. Pero no sé en qué. En YouTube. Específicamente en YouTube. Y tú, de acumuladores. Sí. Y obsesivos así con... Hay personas que son obsesivos con el orden, pero entonces tienen una habitación llena de cachivalles. Entonces eso es como un contraste a su obsesión, ¿no? Exactamente. Bueno, pero, bueno. Las locuras son una vaina. Ya me voy tranquilo con eso. Sí. No sé cómo terminamos. ¿Cómo llegamos? No, mira, yo prefiero ver una vaina de Damer antes, para acotarme, que ver un episodio de esos acumuladores. Sí. Bueno, cada quien con su veneno, ¿no? Bueno, estábamos hablando de las pastillas. ¿Para qué era? Para el colesterol. ¿Para meterme una vaina para la ansiedad o eso? Sí. Que ya lo saben.